Buenos días, hoy es un día muy emotivo de especial para nuestras niñas y niñas de infancia de 5 años, así como para sus tutoras, la señora Rosa y Sonia. Esta mañana los protagonistas sois vosotros, que finalizáis una etapa fantástica donde habéis disfrutado con letras y números, aprendisteis las estaciones del año o los alimentos ricos para estar sanos y fuertes. Pero sobre todo, os lleváis muchísimos recuerdos de juegos, barles y canciones que os enseñaron a compartir, a respetar y trabajar en equipo. Vuestros sueños aún recuerdan el primer día que llegasteis al cole, un día de nervios, diversión y algún que otro llanto. Ese fue el comienzo de vuestra aventura juntos. Queremos tener un recuerdo muy especial para vuestros padres, pero también para vuestros abuelitos, tíos, hermanos, que les gustaría estar aquí acompañándoos en este día tan importante para vosotros. Pero como sabéis, para derrotar al bichito malo que nos visitó hace unos meses, debemos esperar un poquito para que volvamos a disfrutar de estos momentos con los besos y ablaces que tanto nos gustan. Desde la cooperativa del OPE, muchas gracias. A continuación, vamos a comenzar con el acto de entrega de becas, que es este truco de piel amarillo que veis aquí. Con el escudo del OPE, que se involucra, ha determinado un éxito vuestra etapa de educación infantil. Pedimos a la señora Rosa que nos acompañe. Comenzamos a nombrar a la mesa de cinco años. Aplausos. Aplausos. Cira Bermúdez Miñano Malab Deleuil Admani Marta Fernández Abad Ernesto Fernández Torres Yasmany Fabián Garcés Turido Joaquín García Gallego María Lucía García Hernández Veronica García Milone Antonio García Ramos Leonida García Villal Álvaro Menzú Alma Murián García Aplausos Aplausos Fabián García Aplausos Paola Peñal de Álvarez Aplausos Aplausos Nayara Rodríguez Ferriol Aplausos 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 Paula Aurora Ramírez Aplausos Nayara Zapata-Tarroa En estos momentos los niños y niñas de la clase de 5 años A nos van a delitar con una cárcel de despedida dedicada a sus papás y mamás. Hoy es un día especial que queremos contar, nuestros mejores momentos para recordar, que queremos contar, nuestros mejores momentos para recordar, que queremos contar, nuestros mejores momentos para recordar, que queremos contar con sus papás y remotely un lugar para recordar que choque bastante para recordar. ¡Fuerte! ¡Me caiga para ti y la que va a ser! ¡Va a ser conmigo más! 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 ¡Fuerte! ¡Qué bonito es! ¡Sobre que siempre estás! ¡Ay! ¡Que no te acercaste! ¡Va a ser conmigo más! ¡Qué bonito es! ¡Que no te confiar! ¡Ahora o no te acercaste! ¡Ahora o no te acercaste! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Eso es conmigo más! ¡Fuerte! ¡Va a ser conmigo más! ¡Qué bonito es mi vida! ¡Que no te acercaste! ¡Va a ser conmigo más! ¡Viva la paz de ella, ¡para que me acercaste! Me encantaría que nadie pueda vivir una niña más, para brindar la noche aquí y con quien no hay. Que bonita es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que recordaré con ti que bonito eres. Que de mi poder confiar, afortunado yo, abro de la amistad. Y aquí termina esta tapa tan maravillosa, con todo lo que aprendí, siempre haré que hablar. Yo comprendí que la vida es lo más importante, son los momentos del pueblo y la vida. Que bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas que recordaré con ti. Que bonito es saber que siempre estás ahí, afortunado yo, abro de la amistad. ¡Muy bien! ¡Tenhorabuena a los niños graduados que les deseamos un feliz verano! ¡Aplausos! Gracias.